Buenas tardes ¡Aー! ¡Au! 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 Váerte a comer el celular, mirá. ¡Au! Así, tipo zombie, mirá. ¡Au! A ver si... La Cheta te estafó, contanos tu historia. ¿Quién te estafó? La Cheta te estafó, contanos tu historia. Contanos tu historia de la Cheta, dale. ¡Contá cómo te estafó la Cheta! ¡Contá! Yo no sé, dale. ¿Quién es la cheta? Por empezar, vamos a empezar. ¿Quién es? Decilo, a ver. ¿La cheta te estafó? ¿Te estafó la cheta? ¿Quién es la cheta? Contando tu historia. Es un poco difícil. Yo la conozco. Decilo, a ver. ¿La cheta te estafó? Bueno, empezando tu historia, pero primero contame quién es la cheta. No, no. Así es lo que pregunto, pues. Muy difícil, si no es lo que pregunto. A ver, decide. Primero tengo que saber de qué habla. Alistair Gait. ¿Quién? Alistair Gait. A ver, decí conmigo. Bill Gait. No, escatombe mundial. Me tiraron un nook. 2002. No, no, escatombe. Escatombe, escatombe. Escatombe mundial. Escatombe mundial. Me tiraron un nook. Me tiraron un nook. ¿Un nook? ¿Qué es? Un nook. ¿Un nook qué es? A ver, decílo. No sé qué es. Escatombe mundial. Me tiraron un nook. Bueno, un nook, dale. ¿Quién es? Es una pasta nueva. ¿De la pasta de qué? Pasta básica. ¿Pasta base? Paco. Pasta básica. Paco. Paco. Ah, ya. No me tiraron un nook. No me tiraron un nook. No me tiraron un nook. Ahí está. Paso básico.